Ahora mismo el problema que hay en España es que la partidocracia, en fin, lo que sea, los ciudadanos se sienten muy alejados de los políticos y lo que tenemos que esforzarnos es en representarles bien. Los ciudadanos quieren que hagamos honor a las ideas de nuestro partido, quieren que las personas que ellos eligen se preocupen de representarles correctamente a ellos, más quizá que de agradar a los líderes que luego les ponen en la lista o les ponemos, porque yo también soy de las que pongo en las listas.